Buenas noches mis zánganos. Hoy es Nochebuena, por tanto sería una tremenda zanganada que les venga a hablar de tragedias. Así es que esta vez hablaremos de lo bueno de los nicas, de eso que nos hace ser de Acachimbas. Ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano, ser un zángano. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Y es que algo buenísimo que tenemos los nicas es nuestra capacidad de reírnos a pesar de los problemas, a pesar de cualquier desgracia. Siempre estamos tratando de, al mal tiempo, ponerle buena cara. Y esa es una característica que nos identifica en cualquier parte del mundo. Lo mejor de los nicas es nuestra comidita. Eso yo estoy segura que no me van a dejar mentir, no es porque sea nica, pero la gastronomía nicaragüense la podemos poner a competir con cualquiera. Mucho más en estas fechas navideñas que tenemos relleno navideño, la sopa borracha, la famosísima sopa borracha. En algunas regiones cambian las tradiciones. Por ejemplo, en la Costa Caribe no es tan común el relleno navideño, pero hacen cosas como meatloaf, pastel de carne, tiene unos grandes sopones a medianoche que le ponen dumpling para esas madrugadas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si no se me escapa nada. Estoy segura que el menú es súper amplio. Imagínense, nacatamales navideños, la gallina hinchida, la pierna de cerdo horneada. Y seguro en sus municipios tienen sus propias tradiciones. Así es que, por favor, déjennos en los comentarios cuáles son las tradiciones de su pueblo. Y si están fuera, ¿qué es lo que más extrañan? También los nicas somos muy solidario y hospitalario. Así es que si hoy en tu mesa tenés un bocadito delicioso, no te olvides de compartirlo con los más desfavorecidos. Otra sanganada que nos caracteriza es la bacana liadera que nos armamos. Nosotros somos buenísimos a armar la regazón. Así es que quiero recordarte que si salís a celebrar fuera de tu casa y andás manejando, no tomes y si tomas, no manejes. Seamos muy prudentes y responsables. Además, si vas a manipular pólvora, no le dejen a cargo esta tarea a los niños ni a los borrachos. Ya saben, los picados, los perucas. A dormir, evitemos accidentes. Yo con esto me despido. Deseando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Traiga a sus hogares y a sus corazones tranquilidad, paz, serenidad, mucho amor, perdón también y unión familiar. Vamos a seguir nosotros alzando la voz por todas las injusticias que pasan en Nicaragua. También por nuestros presos y presas políticas que pasan una Navidad más injustamente secuestrados tras las rejas. Los tenemos en nuestras oraciones y en nuestro corazón. A toda Nicaragua de parte de Radio Darío, con mucho amor, feliz Navidad.